Tenemos tráiler de Kanohyo Okurishimasu. Tenemos el tráiler con la música, el opening directamente. Sí, es una serie eterna. Sí, yo no sigo el manga. Sí, voy a ver la serie. No, no lo voy a dejar a la mitad. Yo no dejo series a la mitad. El anime es eterno. El protagonista es muy descarado, pajero. Y te da mucha vergüenza ajena, sí. Pero aguante Eruka. Lo voy a ver por ella. Y por Sumi también. Muerte Mami-chan. Igual Mami-chan es como el Duende Verde. O sea, te empuja a la trama. O sea, es como que acelera la trama. No sé cómo se dice. Vos ya me entendiste. Y sí, se crea buenos personajes a base de chingadasos. Acá está el opening, supuestamente. ¡Fajero! ¿Vas a ver? Espero que de Piggy sea la... que alguien le dé una buena paliza. Pero bueno, a vos tampoco. A vos. A vos. Qué manera de alargarlo de la abuela, por Dios. Deja que se muera en paz. ¡No! 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 Peor No Todo es tu culpa Que conste que todo es la culpa de la abuela Si no fuera por la abuela, todo esto no hubiese pasado ¿Cómo que el primero? Y me tengo que esperar 17 días para ver Love Live ¿Cómo que el primero? ¡Hijo de puta! Muchos se quejan, pero bien que lo van a ver Yo ya lo admito, yo digo que lo voy a ver Puede tener buena trama Comenazo ahí